¿Qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Esto implica que el nivel de desarrollo cerebral es inferior si lo comparamos con personas que no tengan el TDAH. Los síntomas principales del TDAH o síntomas nucleares, en primer lugar, serían la inatención, es decir, dificultades para poder concentrarse en una tarea. En segundo lugar, hablamos de hiperactividad. Es decir, excesivo movimiento. Y en tercer lugar, hablamos de problemas en el control de los impulsos, es decir, una impulsividad excesiva. Era un niño tranquilo, aparentemente tranquilo. En clase estaba tranquilamente. Parecía que yo estaba atento, pero en realidad no lo estaba. Y en sexta y primaria decidieron, junto con el departamento de orientación de mi colegio, la medicación. La medicación aparentemente parecía la solución a todos mis problemas, pero resultó que no, porque la medicación tiene muchos efectos secundarios y al tener muchos efectos secundarios no eres tú. Nos han enseñado a todos en el colegio a hacer esquemas, a hacer resúmenes, pero a nosotros, a la gente con TDAH, no nos sirve con eso. No nos sirve con subrayar, no nos sirve con hacer un esquema, con eso no nos sirve. Tenemos que hacer nuestros propios métodos. Y a veces encontrar nuestro propio método es muy difícil. Necesitamos ayuda de alguien, de alguien experto. Y tener un departamento psicológico que te ayude a guiar, a poner bien ese parche, a renovar tu método de estudio, es algo que yo creo vital y que es hecha de miedo. Justo ese verano que repetí me lo diagnosticaron y al año siguiente decidieron que lo mejor para mí era tomar la medicación. Empecé a tomarla y la verdad que todo cambió, era todo mucho mejor. Era todo el hambre que tenía me lo quitaba, todo el sueño que tenía me lo quitaba. Claro, ibas a clase a las 8 de la mañana con una sonrisa, oreja a oreja, porque estabas despierto, porque no te costaba ir. Además, tenías mucha más motivación para ir. Por primera vez, miraba a los profesores y los escuchaba y sabía lo que estaban diciendo. La pastilla está derivada de la anfetamina y eso al final tiene que hacer daño al cuerpo porque tiene muchos efectos secundarios. Yo cuando salgo por ahí y digo no, yo es que tengo este problema, la gente me dice ah, pero si tú no eres hiperactivo, te veo muy tranquilo. No se dan cuenta que TTH hay distintos tipos y que no tienes que ser hiperactivo para ser TTH, puedes tener directamente de fiebre de atención. Gracias. Gracias. Gracias.